¿Qué es el pavimento? Entonces, contractualmente, para que tenga una idea, la longitud de los canales es de 1.200 metros lineales y ahorita eso lleva un 55% avance físico. Entonces, el día de hoy vamos a estar fundiendo ya las tapaderas del canal principal ubicado en lo que es el boulevard Las Torres, pero ya también se están preparando paredes en los canales que están en la primavera, tanto en la 22 calle como en la 22 a calle. La 22 calle siempre ha sido como, por la cantidad de agua que baja de la montaña a través de las calles de la colonia primavera, prácticamente es un canal abierto y lo que es el pavimento ya no existía, era asfalto, pero por otro lado también acarrea gran cantidad de piedras y tierra y, consecuentemente, daña las calles de la primavera. Entonces, con estos canales vamos a mejorar y este proyecto vamos a mejorar lo que es el drenaje, tanto de la primavera como el de la trejo y evitar así que las calles se dañen constantemente por las lluvias.